¿Con quién empiezo? ¿Con quién empiezo? ¡Ah! Ya sé, vamos a comenzar con... Mi primera polémica. ¿Quién todavía se acuerda de eso? Yo la verdad ya no quería hablar del tema, pero como pasó en enero, pues tengo que empezar con eso. Ah, y también de cuando se destruyó la casa porque una plumería se tronó con el frío. Y nosotros sin poder hacer nada porque estábamos en México. Y así comenzó mi año. Yo la más fundada por exponer a alguien que me dijo que me regresara a mi país y me discriminó por mi inglés y no sé cuántas cosas más. Y más aparte con la casa destruida. No, hombre, sí empecé el año con el pie izquierdo, pero después se fue acomodando, ¿eh? En este año mi dejado fue por primera vez a México. Y luego salí en mi primer video musical. ¡Qué chida estuvo esa experiencia, la mera verdad! Después me fui a un crucero por 7 días, 7 días en el mar. Pero estuvo bien chido, conocí las Bahamas, muchísimos lugares. Aunque si me preguntan que si lo volvería a hacer, ¡ah! ¡No creo! Donde sí volvería a ir sin dudas a Nueva York porque también lo conocí este año, aunque nunca me imaginé hacerlo. Esto también fue muy importante porque nos invitó muchos pleitos con la vecina. Pusimos la fence para que ya no anduviera diciendo que los perros se le iban a su yarda. Fui por segunda vez a Coachella, al festival más importante de los Estados Unidos. Y luego a la señorita, aunque usted lo dude, señorita, se le ocurrió la gran idea de... De ponerse extensiones. ¿Cómo ven eso? Si yo nunca me peino las extensiones es para la gente que anda así bien peinadita todo el día. Una semana me duraron, no más una semana. Y me las quité. Y por un momento pensé que iba a dejar la soltería, pero no más lo pensé porque no pasó. De todas estas cosas que me pasaron este año, ninguna como haber perdido a mi abuelito. Ahí es cuando te das cuenta que por muy buenas o por muy malas sean las cosas que te pasen, todo tiene solución, todo menos el perder a un ser querido. Por eso hay que valorar más la vida incluyéndome yo, porque a veces me agarro reniegue y reniegue por cosas que ni al caso. Después de despedir a mi abuelito, fui a Memphis, Tennessee, a apoyar el hospital de St. Jude para recaudar más fondos para su fundación sin fines de lucro para todos esos niños con cáncer de escasos recursos. Y también fui todo el año al gimnasio, aunque no se me note, pero fui. Ya me lo acabo, voy como por qué, agosto, septiembre, octubre. Bueno, ya me lo acabo y también de arreglarme para festejar el año nuevo. Bueno, ¿en qué vamos ya? Bueno, sigamos. Y este año me hice ciudadana gracias a Carlitos. Viajé a Puerto Rico y fui a mis primeros premios como la peor vestida de la noche. ¿Cómo ven? Ay, no, todavía me duele el recordar que mucha gente dijera eso si yo me sentía bien guapa con mi vestido rojo, pasión. Pero ni modo, ¿ya qué? ¿Y cómo olvidar el día que terminé en el hospital por piedras en los riñones? Miren que yo nunca he tenido un hijo, pero si así duele, hijo de su mauser. Ay, ya se me andaba olvidando. También bautizamos a Emiliano. Y pues ya, mire, ella y yo dejamos de ser hermanas, pues para ser comadres. Miren qué recuerdos, qué bonito. Se miraba Emiliano. Ay, no, no, es que pasa el tiempo volando. Yo pensé que iban a ser nomás unos premios y que fueron dos. Pero esa vez fueron en Miami con mi hermana Alejandra y con un vestido para los fashionistas más bonito. Pero a mí me gustaba también el rojo. Le perdí mi miedo a los vuelos largos y me fui a las Europas sola, totalmente sola. Por eso nunca digas nunca, porque yo dije, yo jamás viajaría sola. Y estando en España, fue a unos premios. Así, ¿adivinen qué? A la gente le encantó mi vestido. Yo de verdad no lo podía creer. Dije, por fin, por fin le atiné. En conclusión, este año estuvo de locos. Baile, canté, viajé, disfruté, lloré. De tocho morocho, pero estamos bien. Eso es lo que cuenta la salud, la familia. Ya lo demás, pues a ver qué. Pues así quedé. Yo sé que a lo mejor esperaban acá yo con un super vestido. ¿Verdad que se llama? ¿Eh? Ay, pero miren, ¿pa qué? ¿Pa' ponerme en la playera a Wangarrato para andar cómoda? ¿La que? ¿La que fue? En la que llegan todos los invitados, yo me voy a poner a cenar aquí la rica cena que hizo doña Irma. Y a ver que nos esperan en el año nuevo, ¿verdad? Sí. Sí, ojalá y que amas, ¿qué quieres? ¡Puro amor! ¡Puro amor, ¿verdad? Amor. Amor y paz. ¿Y paz? ¿Dinero? Ay, el dinero. ¿Trabajo. ¿Trabajo? Sí, sí, que la familia. Este, pensé que quería ir de aquí la casa. Sí, sí. ¿Un ve de nuevo? Ay, sí, un ve. Ay, sí, de mire. Bueno. Ay, no, amas, ya me puse nerviosa. Bueno, bye. Bye. ¡Bye! ¡Gracias!